Vamos a partir con Bernadita. Bernadita es periodista, escritora y comediante de stand-up oriunda de la región de la Araucanía. Es especialista en comunicaciones corporativas y en comunicación estratégica para plataformas digitales. Actualmente es consultora asociada de comunicación digital para Hill & Newton Strategies, Chile. Y como comediante está en la cartera con shows de stand-up comedy desde 2014. Es conductora de Push Up en New Radio, autora del blog de Bernadita Ruffinelli con una lectoría de más de 300.000 visitas mensuales, tuitera reconocida en Chile con más de 63.000 seguidores, columnista del diario de las últimas noticias e invitada frecuente a distintos programas de televisión. Bienvenida, Bernadita. Muchas gracias. Aquí el protocolo indica que tú tienes un tiempo para explayarte, lo vamos a dar y luego vamos a darle espacio también a la conversación con todos ustedes. Me explayo. Hola a todos. Mari Mari, Lamien. Antes de explayarme lo que tiene que ver con lo que me pidieron que hablara, me gustaría hacer una pequeña introducción editorial respecto a lo que estuvimos escuchando en la mañana. Y me gustaría comentar que me parece súper difícil que construyamos confianza si a primera hora de la mañana el presidente de la CPC nos dice que nos vamos al caos y nos dice que queremos solidarizar con las víctimas de la violencia y en sus titulares de periódico que pone en su presentación no aparece ninguna víctima mapuche. Quisiera partir por ahí. Creo que es parte del problema. También como parte de ese problema, me gustaría hacer un acto psicomágico porno y quiero mostrarles las pechugas en 3D. Para los que saben lo que significa esto, más allá de mis bellas tetas, dice chiñurra. Para los que viven en esta región y no saben lo que significa chiñurra, averígüenlo. Mujer blanca que vive en territorio mapuche y vive con ellos en comunidad. Creo que eso es lo que le hace falta a esta región. Cuando comenté en Twitter que venía a este encuentro, al que he estado viniendo hace muchos años, pero al lado de allá del escenario, me llegó un tweet que me pareció que reflejaba un poco el sentimiento de cuarta gente y que me decían, ¿qué chucha vas a hacer ese conclave momio travestido de evento empresarial? Tan alejado de la realidad no estaba. Sí, es un conclave momio. Y yo no siendo momia, pese a tener la cara de cuica, digamos, creo que es el lugar donde uno tiene que venir. Creo que es el lugar donde uno tiene que estar. Porque creo que entre los que están acá probablemente se escuchan hablar todo el tiempo y de las mismas cosas. Y de los que no están dentro de estos círculos escuchan poco. Si me hicieron bolsa por ir a almorzar con el expresidente Piñera en la moneda para decirles esto mismo, creo que me pueden hacer bolsa. Bienvenidos por haber venido a este conclave momio. Porque creo que o conversamos y nos escuchamos y cedemos de ambos lados o de verdad las confianzas no llegan a ninguna parte. Si yo hoy día puedo saludar de abrazo y beso a Miguel Mellado, momio, pero me cae bien. Creo que lo podemos hacer entre varios más. Y yo creo que ese son el tiempo de conversaciones que nos faltan en la Araucanía. Entonces, conversaban en la mañana cómo hacíamos para construir confianza, cómo hacíamos para evitar la violencia, cómo lo hacíamos para conversar. Y yo creo que aquí una de las principales cosas de las que necesitamos construir confianza es, primero, nuestras capacidades. Nuestras capacidades como individuos. Antes de lo político, antes de lo que sea, como individuos nacidos en este territorio. El individuo nacido en este territorio no tiene por qué ser más ni menos que un individuo nacido en otro territorio. Y por segunda cosa, creo que es súper importante que logremos confiar en nuestros individuos de nuestro territorio. Que no tengamos que ir a validarnos a Santiago para que acá crean que lo hacemos bien. Un par de meses antes de que yo me fuera de acá, hace tres años y medio, llevaba seis años trabajando en un lugar, asesorando. Y en algún momento, un alma me dice, no creemos que estés capacitada para llevar esta compañía al siguiente nivel. Dos meses después, yo estaba asesorando las empresas más grandes de este país en eso mismo. Creer que porque es de acá, es julero, nos hace juleros a nosotros. No confiar en nuestra propia capacidad, en nuestro propio recurso, nos hace pencas a nosotros. Esperar que vayan a validarse afuera y alguien, otro nos diga, ah, esa persona lo hace bien. Entonces ahora, acá confiamos en él o en ella, es algo que nos hace pencas a nosotros como región. Por alguna razón, tenemos el si es chile o no es bueno y alguien se lo creyó. Bueno, empecemos a creer que lo que estamos generando acá, que lo que generamos en comunidad acá, que lo que sabemos que funciona acá, no tiene por qué ser validado afuera. Personajes que están hoy día en esta reunión y me encanta que estén, para poder decirlo. Hay un poco de sangre en el ojo, hay que decirlo. En algún momento, cuando yo recién me fui a Santiago, un par de meses después de haberme ido a trabajar a Gilanolto en Chile, me llaman y me dicen, oye, Bernadita, te estamos llamando de tal empresa, muy importante en esta región. Y me dicen, nos gustaría que nos vinieras a hacer unas asesorías y un par de cosas acá. Y le digo, oye, pero yo hace 30 años que estaba en Temuco, nunca me llamaste. Ahora que estoy en Santiago, por hueón te voy a cobrar el triple. Porque dos meses después de haberme ido de Temuco, no sé más que lo que sabía hace dos meses, no me tocó una varita mágica santiaguina que hizo que yo ahora hiciera las cosas muy bien. Así que por Gil, por no haberme contratado, cuando me podías contratar por un tercio de mi precio, hoy te voy a cobrar el triple. Y él me dice, por hueón te voy a pagar el triple. Creo que eso es lo que tenemos que sacar, creo que eso es lo que tenemos que lograr. Y más allá de que mi vocabulario sea fuera de lugar en este recinto tan emblemáticamente académico, creo que eso es lo que vale la pena mostrar. Yo, más que salir de Temuco a la fama, eso da lo mismo. Es que uno pueda ser empresa, que uno pueda creer que hay un futuro quedándose acá y no necesariamente yéndose. Así que mi historia es corta. En el amarillo les dejo el espacio, porque prefiero que conversemos a darle más la lata. Nuestros teloneros ya lo hicieron. No. No.